Para que la gente lo entienda, obviamente, estamos aquí con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo en el Momento Económico, que es la recesión, Mónica, y cómo nos afecta a nosotros, a todos, a los ciudadanos de a pie, como se dice. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana. Buenos días, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, estas declaraciones que parecen ser una confirmación de algo que ya todos hemos venido sintiendo, porque, al final, el crecimiento económico, señores, es el resultado de todas nuestras acciones. Y, en general, lo que significa una recesión es que la economía, la producción ha caído, se ha contraído. Eso quiere decir que, como economía, como motor económico, estamos produciendo menos. Así que eso es, básicamente, lo que significa una recesión. Cuando la economía se contrae, la producción cae. Y eso, en términos, digamos, de qué significa para nosotros. Significa que, probablemente, ustedes ya lo sintieron, entre los meses de enero y agosto, ha habido menos ventas, ha habido menos posibilidad de encontrar trabajo. Todos los que trabajan en el día a día, tal vez han visto que ya no hay tanta chamba como antes. Todo eso es lo que, al final, resulta cuando se va a... ...en definir si estamos en una recesión o no. Igual, yo acá quería hacer un comentario porque, a pesar de que todavía sigue un poco la discusión acerca del término de recesión, de hecho, el sábado, en enfoque de los sábados, con Fernando Carvalho, el ministro de Economía, ya no usó la palabra recesión, sino usaba la palabra reducción de la producción o caída de la producción. Igual, digamos, todos estamos sintiendo que la economía no anda bien, más allá de los términos que se puedan usar o no. Sin embargo, aquí lo importante va a ser que veamos cómo salimos de esta situación que no es positiva para el empleo y, por lo tanto, para el bienestar de las familias. Y si no podemos conseguir una buena chamba, si tenemos una tienda, un negocio, hacemos taxi, tenemos algún carrito demoliente, una bodega y no hay tantas ventas, entonces, nuestra posición para poder darle un soporte a nuestras familias y a nosotros mismos es peor. Así que, por eso es que es importante considerar el término de la producción y ver cómo estamos en ese sentido. Así que, en general, ya no sé que estamos caídos, ya lo sabemos, en todo el primer semestre, pero sea de enero a junio, ya teníamos una caída y se esperaba que en julio y agosto hubiera habido una recuperación, pero sí seguimos entrando negativo, así que la verdad es que se viene un poco mal. Y lo único que, digamos, nos está dando un poco de esperanza es que hacia fin de año, noviembre, diciembre, pueda haber una recuperación y, por lo tanto, ahí pueda haber un poco más de empleo, un poco más de actividad económica. En general, aquí lo que se quiere evitar, señores, es caer en una recesión profunda, que puede incluso llevar a una crisis económica. Cuando ya la recesión se vuelve muy profunda, se puede llegar a una crisis económica, a una depresión, tal vez por ahí han escuchado ese término, y eso, en general, determina que se está cayendo el consumo, las familias consumen menos, se cae la inversión, se cae el empleo, sube mucho la pobreza, y es por un periodo largo de tiempo. En este caso, todavía estamos hablando de seis de ocho meses con caídas, que es bastante, pero todavía no constituye una crisis larga. Lo que tenemos que hacer es no llegar a esa situación. Sí, Carlos. Pero, Mónica, obviamente no queremos ser alarmistas, por supuesto, pero ¿qué panorama tendremos cuando vamos a enfrentar el fenómeno del niño? Sí, el fenómeno del niño es lo que se conoce como un shock o un golpe temporal. ¿Eso qué significa? Que tiene unos efectos determinados en un número de meses, y a partir de ahí la economía se empieza a recuperar. Es distinto, por ejemplo, cuando tenemos un mal sistema educativo. Eso no es un shock temporal, eso es algo permanente. Si nuestro sistema educativo es malo, como lamentablemente en Perú no es el mejor sistema educativo, estamos condenados prácticamente a crecer poco. Pero un fenómeno del niño es algo temporal. Entonces, lo que se espera es que, dependiendo obviamente de qué tan fuerte sea el niño, hasta marzo vamos a tener una situación de crecimiento difícil. Enero, febrero, marzo, sobre todo, va a haber un crecimiento probablemente negativo. Pero a partir de ahí, y por el mismo efecto rebote de lo que ha pasado este año, probablemente haya efecto positivo. Además, la reconstrucción suele llamar a gente a trabajarlo, porque hay que levantar las cosas que se puedan haber destruido por el fenómeno del niño. Entonces, siempre hay una recuperación relativamente rápida del niño. Eso no significa que no haya un impacto. Sí va a haber un impacto, sobre todo a las personas que trabajan en agricultura, y por ahí en el tema de las ventas de consumo. Porque ahí las personas, de nuevo, como que no asisten tanto a los... No vamos tanto a comprar, guardamos nuestra platita, o no encontramos chamba y también guardamos lo poco que podamos tener. Así que, en general, se espera que esto sea un shock temporal, y lo que se espera es que hacia mediados del próximo año ya esté un poco mejor la economía. Sin embargo, acá yo lo que quiero resaltar para cerrar, Carlos, Joana, queridos oyentes, es que el tema es que el gobierno no está tomando necesariamente las acciones correctas. Acá va a aprobar un crédito suplementario de más de 5 mil millones de soles, faltando 70 días para que se acabe el año. Mucha de esa plata no se va a poder ejecutar adecuadamente. Y además, lo que sí se va a poder ejecutar, muchos son bonos dedicados a trabajadores del sector público. Y no necesariamente por ahí va la reactivación. No estamos viendo la agenda de cómo hacemos que se reactive la economía, la gente pueda consumir más, haya más inversión privada. Esa no se ve todavía. Esto no se va a solucionar con plata del Estado, señores, sino con inversión privada. Bueno, ahí está. Mónica Muñoz, Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, con el comentario económico hoy lunes, 6 y 46. Nos vamos rápidamente con los anunciantes y volvemos con más. Música 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 Música